¡Hola libertásticos! ¿Cómo están? Mi nombre es Sofía y yo Ruth y nos vemos en las libertásticas. Si te empezó a hacer videos, denle like, suscríbanse, cómprate con todos tus amigos, por eso les campan las notificaciones para que nunca te pierdas ninguno de tus videos y denle like, like, like. Sofía, ¿qué vamos a hacer en el día de hoy? Unboxing del mundo unicardio. Así que vamos a empezar. ¡Los libertásticos, miren esto! ¡Esta caja, mi cat! Y ahora vamos a ver qué hay adentro. ¡Miren, chaval! ¡Ay, saquen todo ya! Llegó un mundo unicornio aquí, a la casita de los libertásticos. ¡Y la casita de los libertásticos, miren todo esto! ¡Se pasaron todo! ¡Está demasiado linda! ¡Me dieron muchas cosas! ¡Está súper colorido todo! ¡Sí, todo se está! Bueno, lo que me intriga, ¿qué es eso? ¿Qué será esto? A ver, a ver, a ver, ¿qué es esto? ¡Oh, wow! Dice, felicidades, ya eres guardiánica de mundo unicornio vamos a ver que es wow miren como es miren que es esto no miren lo que es es una midaya dice guardián es un unicornio guardianes un unicornio eso esas son de todos los retos que hicieron ahí tienen su medalla oh my god está super lindicosa me encantó ahora tienen que seguir llevando con orgullo la mentalidad unicornio a cada rincón así que sigamos siendo unas buenas niñas y siendo un ejemplo brito brito ay que bello mira y trajo los nuevos happy pad destruyeros también aquí tenemos a mundo unicornio girl que increíble así que ay miren y también tienen esto lo pueden conseguir en las tiendas de mundo unicornio las nuevas diademas miren que belleza hay de todos los colores voy a abrir vamos a abrir las diademas más desprecias las diademas me encanta ahora las más están súper coloridas y hermosas miren aquí está un unicornio ay dios mío ay no hay nada algo que me di cuenta es que mira vean vean se parecen a nosotras ay verdad que sí wow miren como es la diadema y trae esto dice mundo unicornio representa chistes para unicornio ay lo llevo hola me llamo Otto me encanta reír y por eso desde hace tiempo organizo tardes de chistes con mis amigos unicornios a ti te gustan los chistes conozco muchos niños que se los aprenden y los cuentan creíce es sano nos alegra el día y nos mantiene felices eso bueno y ahí tienen entonces varios chistes para el inicio de clase y entonces a sus amiguitos se los van a contar y mira aquí lo sentí yo estaré esto hermoso no están demasiado bellos porque tienen muchos detalles a ver tienen que medírselo a ver como les quedan ay no están demasiado bellos me encantan son súper cómodos me encantan y aquí está el nuevo happy pads el paquete de mascotas así que vamos a ver todo lo que tiene ay miren divertidos chicos tienen muchísimas cosas miren tienen ropa y cabeza tienen coin coins miren y estas cositas son para el cole para que tú pongas tu nombre para que no se te pierda los libros y miren tienen muchísimos stickers juegos reglas miren esta cartuchera súper hermosa no y aparte creo que hay para jugarte a la hora del té miren todo eso miren todo esto lo que quita los stickers son como para jugar con esto como siempre estos happy pads trayendo horas y horas de hermosa diversión me encanta y claro que trajo la revista de mundo unicornio girl vamos a verla mira trae unos marcadores trae muchos colores para recortar miren todo que trae vamos a ver vean mira ese es ámbar ay mira la bella ámbar ámbar juegos lectura es una revista para chicas no pero se pasaron horrible ustedes saben que a mi me encantan los las sopas de letras las sopas de letras a mi me encantan cada vez que trajimos ya cómetos súper lindo colorido un cómeto muy unicornio miren trae vale miren que bello miren esto está súper bonito guau 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 me encanta esto todo está súper bello miren esto está muy genial y muy entretenida todo con tema de mundo unicornio tema unicornial miren que bello y tiene gran variedad miren wow o sea es muy rico todo no hay garras recetas y todo no 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 esta es una súper revista me encanta divertos chicos espero que les haya gustado mucho este video y si fue así denle muchos likes los divertimos vamos los quiero chau chau ¡Suscríbete!